Bienvenidos. En este video hablaremos sobre el código de falla P0060, que se refiere a un problema en el circuito de calentamiento del sensor de oxígeno, sensor O2, del banco 2, sensor 2. Síntomas del código P0060. La luz de check engine estará encendida en el tablero. El vehículo puede presentar una disminución en el rendimiento. El consumo de combustible puede aumentar. El motor puede tener una respuesta irregular o presentar tirones. Las causas más comunes del código P0060 incluyen, un sensor de oxígeno, sensor O2, del banco 2, sensor 2, defectuoso o dañado. Problemas con el cableado del sensor de oxígeno. Problemas con el conector del sensor de oxígeno. Problemas con el circuito de calentamiento del sensor de oxígeno. Soluciones del código P0060. Reemplazar el sensor de oxígeno, sensor O2, del banco 2, sensor 2. Verificar y reparar cualquier problema con el cableado del sensor de oxígeno. Verificar y reparar cualquier problema con el conector del sensor de oxígeno. Verificar y reparar cualquier problema con el circuito de calentamiento del sensor de oxígeno. Recuerda que si no estás seguro de cómo realizar cualquiera de estas soluciones. Siempre es mejor llevar tu vehículo a un mecánico calificado para que lo revise y repare adecuadamente. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.